muy buenas a todos bienvenidos al canal soy mariachi vamos con otra entrega de este peculiar juego llamado The Last Guardian vamos a ver si nuestro amigo Trico nos sigue haciendo casito hemos llegado de mil ahorro no sé parece que no le molan esos espejos hasta luego como me lloro malas me lloro y te oi arraki na o truco nor y hay queza hubo de nuevo el todo lo que Ah, mira. Venga, cógelo, campeón, ahora. No te preocupes, no tiene fácil sucer. Venga, espera, no hay dos sin tres. Es uno. ¿Qué otro? ¿Ves? Ya está. Adiós, espejos, cristales. Venga, tontorrón, que ya está. Venga, sigue. Muy bien. Ahí. Peculiar la forma de bajar. Vamos. Mira. La parte de la cartija. Vamos. 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 Ya está. Bien. Bueno, parece que ya está. Nada. Es que bien trigo. Es que bien trigo. No sé si es muy buena idea esto. ¡Ah! Vaya. 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 ¡Qué bueno! Ya pues, corre el trico. ¡Vamos, campeón! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¿Y ahora qué? ¡Se cae! ¡Aguanta ahí! ¡Ay, ay! ¡Bien! ¡Bien, muchachos! ¡Ven, arriba! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Sube, sube! ¡Contemplemos las vistas! ¡Muy buena, campeón! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Venga, seguimos! ¡No, ya, todo! ¡No, ya, todo! ¡No, ya, todo! Muy bien, vengamos. Muy bien. Muy bien, vengamos. Muy bien, vengamos. Muy bien, vengamos. Muy bien, vengamos. Tengo que romper ese espejo. Vengamos. Muy bien, vengamos. Pues no sé. Muy bien, vengamos. 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 Bueno, eso es comida. Ahí no entro. Están ahí. Acribiendo a estos. Vengamos. Muy bien, vengamos. Muy bien, vengamos. Muy bien, vengamos. Vamos a tirar esto. Vengamos. ¿Cae? Sí. Vengamos. Qué rico. Agaban ellos. Muy bien, vengamos. Muy bien, vengamos. Muy bien. Vale, vengamos. Ahí está. Inspiramos de comer, que se lo ha ganado. ¡Suscríbete! Podré cruzar por ese hilo que se ve. ¡Suscríbete! Ahí llegas campeón. Muy bien. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Eh! ¡Sí, sí! Venga, arriba otra vez. Ahí va. Bien. Voy a salir la puerta. ¡Epa! ¡Ah! 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 ¿Puedo? 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 Bueno, vamos a dejarlo aquí Ya iremos dándole vueltas A ver cómo solucionamos esta situación Gracias por estar ahí Por seguirme Sed buenos Nos vemos